Unos 33 proyectos fueron aprobados por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad en el Cantón de Pérez Celedón. Así lo detalló el director nacional, Jarvis Regidor, durante una visita que hizo para inaugurar algunas obras. Una de las labores más importantes de Dinadeco está en la vinculación que puedo tener con las comunidades y el trabajo que hace Daniel y nuestros compañeros en toda la región Brunca. Demuestra la importancia en la cual el desarrollo se traduce en acciones positivas para las comunidades y cómo estas actividades que se desarrollan y el impacto que estas tienen permiten mejorar la calidad y condición de vida de nuestra gente. El jerarca detalló que en todo lo que va de la actual Administración Solís Rivera se contabiliza una inversión superior a los 1.400 millones de colones. Así que es importante que ustedes sepan, como vecinos de Pérez Celedón, que durante estos tres años de nuestra Administración, de la Administración Solís Rivera y del año que nos resta esperamos poder incrementar, hemos aprobado aproximadamente 33, 34 proyectos de diferentes tipos en todo el cantón, únicamente en el cantón de Pérez Celedón. Y de estos 33 proyectos que han sido en diferentes tipos, obras de salones comunales, caminos, calles, puentes, mobiliario, equipo y compras de terreno, más o menos estamos hablando de 1.403 millones de colones en inversión en tres años, es un promedio superior a los 500 millones de colones evidentemente por año, 1.403 millones solamente en el cantón de Pérez Celedón. Eso representa el 47% de lo que se ha invertido en toda la región brunca. Y cuando hablamos de la región brunca, estamos incluyendo a Buenos Aires, estamos incluyendo a... Buenos Aires incluyen en Pérez Celedón, perdón, estamos incluyendo... No, Buenos Aires lo incluimos por allá, Buenos Aires, Cotobrus, Corredores, Golfito, Neili. Ese otro 50% de lo que hemos invertido se ha distribuido entre cinco cantones y solamente Pérez Celedón, en el caso de Dinadeco, ha tenido una inversión de 1.400 millones de colones. Es decir, es un promedio bastante alto a nivel nacional el que el cantón de Pérez Celedón tiene y eso tiene una explicación. No solamente está asociado con el buen trabajo que hace nuestro equipo regional, sino también está vinculado con la excelente organización comunal que existe. Regidor destacó que la capacidad de la dirigencia comunal de Pérez Celedón permite una mayor inversión. La capacidad que tiene la gente para presentar proyectos, la capacidad que tienen para ejecutar esos proyectos, darle buena finalidad también a los proyectos y la posibilidad de continuar organizando y coordinando en este marco de actividades como la que tenemos el día de hoy, estos proyectos. Así que 1.400 millones de colones en tres años es una inversión bastante positiva de parte de Dinadeco hacia todo el cantón de Pérez Celedón. Y hoy estamos muy contentos de venir a acompañarlos a ustedes. En la corta de cinta de una primera etapa que nos costó 120 millones de colones para 650 metros de un asfalto, que estamos seguros por las condiciones geográficas del camino vendrá a mejorar mucho. Toda la capacidad productiva, disminuir los costos de producción y traslados, pero también aumentar mucho la seguridad de nuestros niños, de nuestras niñas y de la gente que está con nosotros. El jerarca espera que se puedan seguir invirtiendo en el desarrollo comunal.